Transmitiendo en vivo, bueno, cuando se trata de una movilización así, transmiten en vivo todos los medios, es como cadena nacional, pero hasta chistoso, porque se quejaba de que se estaba amurallando la ciudad. ¿No tienes ahí su texto? Y luego le contesta a Pedro Miguel que no se estaba dando cuenta que ella estaba transmitiendo desde Milenio que estaba amurallado, porque pidieron protección. Amigos y amigas, me da gusto estar nuevamente con ustedes, vamos a ir a la conferencia muy rápidamente. Hoy el presidente López Obrador habla de la conductora de Milenio, Azucena Oresti, donde la señora critica al gobierno federal, critica al presidente López Obrador porque puso vallas en Palacio Nacional, puso vallas en la Catedral y en muchos inmuebles más. Dice la conductora de Milenio que eso es una agresión a las feministas, que cómo es posible que el presidente haga esa agresión al movimiento, que eso no se vale. Pero lo que no dijo que sus jefes de la televisora de Milenio le pidieron al presidente López Obrador que pusiera vallas para resguardar su inmueble de las feministas. Esto no lo dijo amigos y amigas. Vamos a ir al Twitter de Azucena que ya contestó muy enojada la señora. ¿Qué es lo que contesta la periodista, la conductora, ante la crítica que le hizo el presidente López Obrador? No señor presidente López Obrador, yo no recibo consigna. No estoy a favor de grupos de intereses creados. Le pido de la manera más respetuosa mostrar las pruebas de sus dichos. El presidente López Obrador simplemente le dio a notar que estaba criticando a este gobierno por la agresión que según se le están haciendo al movimiento de feministas por haber puesto barras metálicas. Pero lo que no dijo la conductora que sus jefes le pidieron al presidente López Obrador que protegiera su inmueble de las feministas. Vamos a ir a lo que dijo el presidente en la conferencia. Susana Urestegui, Azucena Urestegui, transmitiendo en vivo. Bueno, cuando se trata de una movilización así, transmiten en vivo todos los medios. Es como cadena nacional. Pero hasta chistoso, ¿no? Porque se quejaba de que se estaba amurallando la ciudad. ¿No tienes ahí su texto? Y luego le contesta a Pedro Miguel que no se estaba dando cuenta que ella estaba transmitiendo desde Milenio que estaba amurallado, porque pidieron protección. Pero es claro que la ceja no nos quiere. Entonces, cualquier cosa lo utiliza. Por ejemplo, miren, pues esto es lo que padecemos diario y es general. A ver si le pones este… ¿sí? Pero es como López Dóriga, como Ciro, como Lórez de Mola, el Reforma, el Universal, etcétera, más los periódicos de Estados Unidos, el Washington Post, pero miren, esto es lo que tenemos que resistir y además es normal. Si no hubiese esto, significaría que no estamos llevando a cabo una transformación. Deberíamos estar preocupados. Pero como este es un movimiento transformador, pues produce una reacción y es esto. A ver, porque también de este tipo de comentaristas, comentaristas de radio, de televisión, está lleno México. No hay de otros. Todos tienen esta misma concepción y reciben consigna o están al servicio de grupos de intereses creados. Sí hay una prensa, bueno, distinta, medios de información distintos, pero es minoritaria. En las grandes empresas de la información domina esto. ¿No tienes el audio? La ciudad de las libertades es hoy una ciudad amurallada. Hay tres capas de vallas metálicas que resguardan Palacio Nacional. Son aproximadamente tres metros y medio de la banqueta hacia carriles centrales del circuito del Zócalo. Ahí están. Lo mismo la Catedral Metropolitana. Lo mismo el Palacio de Bellas Artes. Lo mismo la representación del Estado de Gobierno de Nuevo León. El Hemiciclo a Juárez. Ahí está, ahí está el Hemiciclo a Juárez. Han trabajado mucho, han invertido mucho. Y por eso esa estrategia golpista, mediática golpista, de debilitamiento al gobierno, afortunadamente el pueblo de México es mucha pieza, mucha pieza. No tienes de las vallas. Bueno, esta es… Sí, pero no, está bien eso que se… Este es el metro, miren. Aquí se les cayó el… Mira, esta es la valla, pero ahí debe haber otra, así que no estén… Ahí está, miren. Se quitaron como 60 martillos, sopletes, marros. Pero a ver si no hay una imagen… Ahí están, están más. Ahí está el palacio atrás. Ese es humo de extintores para apagar el fuego. Esta es una franja, la de enfrente del palacio y de la catedral. En la plancha del Zócalo a la gente, mujeres manifestándose que no participaron en esto. Aquí estamos hablando de 500 gentes, más o menos, 500 personas, sobre todo mujeres, pero también ya al final hombres que se metieron. Así es, amigos y amigas, la conductora le responde al presidente muy ofendida por lo que dijo el presidente Obrador. Lo que se nos hace increíble que la señora Azucena esté criticando, que por qué ponen vallas, que es una agresión en contra del movimiento feminista. Pero en cambio, sus patrones, de la señora Azucena, piden a presidencia que resguarden sus instalaciones. Amigos y amigas, como siempre, como siempre, doble discurso, doble cara. Amigos y amigas, me despido de esta información. Ya sabes, si te gustó, suscríbete a este canal, comparte la información y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!